Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de MGAJOTA, chicos, últimos partidos de esta jornada 11. Vamos a ver justo lo que es el rayados de Monterrey contra Mazatlán, voy a bajarlo un poquito, ¿vale? Ahí está, voy a bajarlo un poquito. Vamos a ver qué tal hicieron ambos equipos, tengo que tragarlo así por motivos de copyright, ya sabéis, hacéis zoom lo que es desde el ordenador y desde el teléfono para poder mejor el partido. Y vamos a ver rayados que lo que es viene pues jugando bastante bien. Uf, bueno, primero acercamiento de Mazatlán, viene jugando bien lo que es Monterrey y luego vamos a ver lo que es Mazatlán, que el último partido lo ganó. Así que vamos a ver qué tal ambos equipos, qué tal lo hicieron y si fue de verdad un buen encuentro. ¿Sabéis que un 42% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita y encima de los suscriptores solo un 13% ha activado las notificaciones a todas? Suscribiros y activar la campana de las notificaciones que si no, no os enteréis de cuando subo vídeo, chicos. Y luego veremos lo que es el siguiente, que es el Pumas Toluca. Uy, Toluca, eh, Tijuana, perdón. Luego veremos el Pumas Tijuana. Pero de pronto vamos a ver aquí que tiene Colman el balón y Mazatlán parece que bueno, bueno, bueno. Bien, Andrada. Uy, espérate, el rebote, sí, eh. Ese ahí rebote que ha concedido, uf. Se había estado bien. Ay, no la ha blocado, ha ido a despejar, pero con las manos. Y la ha hecho mal. En esa toma se ha visto ahí, muy raro, eh. Muy raro ahí. Pero bueno, parece que Mazatlán ha salido. Uy, hacer daño, espérate. Espérate, Arteaga. ¡Qué golazo, Arteaga! ¡Vaya golazo de Arteaga! Tú, ¿cómo lo ha puesto? No se lo ha pensado, eh. Directamente, en cuanto ha visto que ha ganado ya la espalda. Mira, 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 mira. En cuanto ha ganado la espalda, fíjate, ya iba armando y el tiro. Ahí está. Bueno. ¡Qué volea! ¡Qué volea más buena! ¡Qué volea más buena! Y Hugo estaba bien posicionado. Era en plan de, va a tirarle un poquito lo que es al centro, va a tirarle lo que es al primer palo. Fíjate por dónde ha entrado. Pegando al poste. Es un golazo este. Es un golazo el de Arteaga. Vaya equipo tiene Monterrey. Tecatito, Arteaga, Canales, Andon Vázquez, tiene lo que es al Toro Guzmán, tiene a Erika Aguirre. Es increíble, de verdad. Es increíble. Deberterame. Uy. Bueno, bueno. La que ha fallado. La que ha fallado. Se queja de algo. Yo no he visto nada, ¿no? La que ha fallado, tú. Pero... Madre mía, madre mía. Ha sido el solo, ¿eh? Es que ha sido... Escúchame, lo de Rubio. Bueno, lo de Rubio es peor que lo de Marcelo, ¿eh? Lo de Rubio es peor que lo de Marcelo. Oye, espérate, que se ha lesionado en mitad del tiro, o sea... ¿Alguien me puede explicar por qué todavía Rubio es titular? Qué bien Cortizo. Por cierto, Cortizo titular, ¿eh? ¡Uy, qué pena! Cortizo titular, ¿eh? ¿Alguien me puede decir...? Ah, me buscaba la rosca, ¿eh? La falta es el gesto, lo ha dicho, ¿eh? Eh, ¿alguien me puede decir por qué Rubio sigue siendo...? Mano. Mano, 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 mano. ¿Mano? ¿Pero qué es mano? Oye, Ramos. Que no marca César. Pero bueno. Y espérate, que aquí viene a la contra. Bueno, como llega aquí lo que es un empate... Viene ahí Andrada. Yo digo, como llega aquí un empate, lo que me faltaba. O sea... ¿Es penalti? Sí, la jugada de Colman ha sido muy buena. Luego la atajada también de Andrada, muy buena. Y no es penalti lo otro. ¡Uh, qué bueno! ¡Ah, rebote! Y ahí es... ¡Uh, casi lo falla, eh! Muy mordido. Por cierto, llegaba también el Arteaga para disparar. Pues 2-0. No está fuera de juego. Está habilitado. Por muy poco, eh. Muy al límite. Pero está habilitado. Y viene ahí lo que es Monterrey. ¿Comienza bien la segunda mitad? No, perdón. Primera parte. Pues yo digo, todavía creía que estábamos en la segunda mitad. No, si está en la primera parte. Está en la primera mitad. Madre mía. Bueno lo que es el tiro de canales. Bien lo que es Hugo, pero... No había nadie ahí para recoger ese rechace que había salido un lateral. Han estado más atentos lo que es Berteramex, el que ha chutado. Como también Arteaga, que llegaba ahí, eh. Uy, está solo. Bárcenas. No, no, hombre. Pero te has liado. Claro, es que te has liado tú solo. Ha habido un recorte que ya te había eszafado que podía haber chutado. Y no lo he intentado. No lo he intentado. Por buscar el tiro con la diestra. Pégale con el exterior. Qué buena jugada. Qué bueno el pase. Bien Andrada. Bien ahí Andrada. Vale, balón para Monterrey. Pero no, pero si le ha pegado al que está en el suelo. No entiendo. A ver aquí, ¿no es del prete el que pega al último? Vale, pero ¿y aquí ahora? Bueno, pues no sale. Bueno, da igual. Era un saque de banda, total. A ver a qué balón parado lo que es Mazatlán. Esto ya sí que es la segunda mitad, eh. La primera parte ha dominado Monterrey, eh. Me ha gustado el principio lo que es Mazatlán en el inicio de la primera parte. Porque sí que se veía con ganas, con actitud. Llegando lo que es a la portería. Pero luego al final ya Monterrey ha empezado lo que es a dominar. Y ha marcado dos goles. O sea, efectividad pura y dura. También lo que es el supuesto penalti. Que no se ha revisado. No ha habido lo que es una repetición, al menos aquí. Vale, viene ahí. A ver Medina. Medina, cuidado con esos balones ahí comprometiendo. Comprometiendo a tu compañero. Y al final acaba en gol. Es que estas pérdidas de balón. Esas pérdidas de balón. No se pueden cometer en la vida. Vas ganando solo 2 a 0. Me dices tú. Va ganando 4 a 0. Y aún así, vale. Va ganando 4 a 0. Bueno. Tres goles de ventaja, vale. Para el empate. Va ganando 2 a 0. ¿Qué haces? Has regalado un gol. Luis Amarilla, ¿verdad? Ahí está. Gol del Luis Amarilla, o sea. Que no entiendo, tío. Te está presionando lo que es el Mazatlán. Y vas y juegas atrás. No sé, Medina, no sé. Vaya pase más malo. Qué bien ahí el recorte. Y chuta. ¿No? Va que bien ahí solo. Ha tardado Maxi. Ha tardado mucho Maxi. Normal. Chut. Penalti. Y este sí que lo marca. Bueno, el gesto de montaño que le ha hecho ahí a César. Le pegan la cara. Le pegan la cara. No, hermano. Le pegan la cara. O sea, tú fíjate. Este sí que lo marca. Este sí que lo marca. Y luego el otro no. Pero le pegan la cara, ¿no? Sí le pegan la cara. Después de mi revisión de campo, la decisión es no... Claro. Le pegan la cara. Vale. ¿Y por qué el de la primera mitad no lo ha visto? Era más malo que otra cosa. Aquí yo digo, aquí no hay cara. Y al final ha sido eso. Le pegan la cara. Qué bueno el cambio de ritmo. Qué buena Andrada. Muy bien ahí Andrada, ¿eh? Minuto 89 de partido, ¿eh? Esta es clave. Esta es clave. Pero no entiendo. No entiendo, ¿eh? Uy, un gilicórner. Pero bueno, ¿por qué sacas así de... En corto y rápido y... Si está todo Monterrey dentro del área. No, no, no. Ya ahí, claro, no. Ya. No he entendido. No he entendido. Espérate, ¿eh? Cuelga el balón, ¿sabes? Si está Monterrey todo replegado. Pues al final acabó con victoria de Monterrey. Pues 2-1. Yo creo que merecido. Yo creo que merecido, la verdad. Ha sido muy contundente. Ha jugado bien en ataque. En defensa apenas ha sufrido. Cuando la primera mitad sí que lo intentamos hacer, Nan. Pero ya digo. No he visto sufrir a rayados. Y gran victoria, 3 puntitos. Vamos a ver lo que es ahora el siguiente. El Pumas-Tijuana. Vamos a ver lo que es el partido del Pumas-Tijuana. A ver qué tal lo hicieron. También de canal oficial. Es lo que toca. Podéis hacer zoom. Lo que es desde el ordenador. Desde el teléfono. Y vamos a ver qué tal lo hicieron los equipos. Pumas que, bueno, viene de una mala racha, la verdad. Una mala dinámica. También. No creo que sufran vale para lo que es el estar sobre todo en play-in. Tiene equipo de sobra para estar también en liguilla. Veremos qué es lo que ocurre en estas últimas jornadas. Y vamos a ver luego también el equipo del Piojo. Vamos a ver lo que es Tijuana. Que la verdad. Mucho empate. Y también mucha derrota. Creo que solo ha ganado un partido, si mal no recuerdo. Pero ya digo. El equipo del Piojo no está dando con la tecla. Y vamos a ver qué tal lo hicieron ambos equipos. Si dieron un buen partido. ¿Sabéis que un 42% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita? Y encima de los suscriptores. Solo un 13% ha activado las notificaciones. A todas. Suscribiros. Y activa la campana de las notificaciones. Que si no. No os enteráis de cuando subo vídeo, chicos. Aunque a las 12 del mediodía. ¿Sabes? En CU. Madre mía. Con la que pega ahí el sol. A ver Huerta. Que a Huerta se le está criticando muchísimo en este inicio de torneo. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Esto cuenta como asistencia, ¿no? De Huerta. Uy, qué bueno. Qué definición. Bueno, qué definición. ¿Dónde la ha puesto, no? El primer gol del partido. ¡Qué golazo esto! Qué golazo. No podía hacer nada, Toño. Qué golazo. Sí, la ha visto adelantado. Y ha definido muy bien. Esto cuenta como asistencia. Un saque de banda. Yo creo que sí, ¿no? Porque ha sido directo. Ha sido... ¡Oh, vaya golpe tú con la cara! ¡Vaya golpe se ha metido con la cara! ¡Madre mía! Pero, hombre, si es que te vas a caer, pero por las manos. Te acabas de reventar contra el césped. Qué bien ahí, Huerta. Bueno, Huerta parece que hoy está... Hoy está en modo sepsu. Qué bien ahí. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué golazo! ¡Bueno! ¡Qué dos golazos! Martínez, ¿verdad? Ahí está Guillermo Martínez. Qué buena definición con la zurda. Segunda asistencia, entonces. Sí, de verdad cuenta el saque de banda. Segunda asistencia. ¡Ah! ¡Qué bien pinta el partido para Pumas, ¿no? Mira, es un 17 de partido. 2 a 0. Y luego lo que es el equipo del Piojo. Nada, mira. Libre. Libre de marca. No hay fuera de lugar. ¡Uy! Por muy poco, ¿no? El pie. ¡Uf! Muy al límite, ¿no? ¿Lo darán por válido? Porque tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas. Pero qué buen cambio de ritmo lo que es Eiguerta. Y luego el pase también que ha dado al centro, ¿eh? Bien también aprovechado lo que es por Martínez. Pero vamos, tengo mis dudas, ¿eh? ¿Lo dan por válido? Porque tengo mis dudas. Vale, sí, lo dan por válido. Podemos hacer el marcador. A ver si Tijuana da para mí un poquito. Que la verdad, ha empezado bastante mal, ¿eh? Bueno. Bueno, penalti. Penalti. Dice Magallán que no. Dice que empujón, el árbitro. El árbitro dice que sí que hay empujón. Tiene sangre, ¿eh? Sí, sí, sí. Es penalti, ¿eh? A ver. Sí, oigo, oigo. Y tarjeta. Bueno, bueno, bueno. Y cartulina, ¿eh? Sí, penalti, claro. Y cartulina. Y espérate a ver si le sacan la roja, ¿eh? Espérate a ver si sacan cartulina. Roja. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Por el codazo en la boca y que le ha hecho sangre. Yo digo, si revisan, me da a mí que va a expulsarle. Pues aquí la tiene, lo que es Tijuana. Pues sí, pues dos a uno. Pues se mete de lleno en el partido con esto. Y encima, bueno, con uno menos. Con uno menos ahora Pumas desde el minuto 28 de partido. Si de verdad aguantan y consiguen la victoria, será un milagro. Porque aguantar 70 minutos, básicamente, de partido con uno menos. Quima jugando a las 12 del mediodía. Bueno, veremos. Pero dos a uno. A ver, el penalti es claro. Lo que ya más riguroso es dependiendo lo del tema de la roja o no roja. A ver, se puede marcar como roja lo que ha sancionado. Por el tema de que, quizá no más allá de que le ha dado con esta parte, ¿vale? Del brazo, entre el codo y antebrazo. Le da en la boca, ¿sabes? Y ahí enseguida le hace sangre. Otra cosa es saber con qué fuerza ha ido. Vamos, el penalti es claro. Bueno, y aquí lo de Charly. Y ahí lo de Charly. El codo atrás, ¿no? Amarilla. Espérate, ¿eh? A ver. A ver, el movimiento que ha hecho así del brazo. Uy, amarilla. Pues aquí, aquí ya viene el debate. Uy, qué bueno el control. Pásala, no tires. Aquí ya viene el debate. Porque el gesto que ha hecho Charly con el brazo del movimiento no es en plan de cubro y ya está, como lo que comenté de Alexis Vega en el partido de Tigres. Es que aquí Charly ha hecho así. Ha girado, ¿sabes? El brazo por completo. Para mí ahí la amarilla se queda corto, ¿eh? Ahí para mí la amarilla se queda corto. Lo de Magallán, roja. Bien. Lo de aquí, lo de Charly. Amarilla. Qué bien ahí en defensa. No, no hay nada, no hay nada. Bien defendido ahí. A mí lo de Magallán, bien la roja. Y esta de Charly, la amarilla. Muy naranja, ¿eh? Esa entrada, esa... Bueno, entrada. Ese codazo. Qué bien. Ay, qué pena. No sé. Ahí ha perdonado, ¿eh? A Tijuana. Ahí ha perdonado a Tijuana. Las cosas como son, ¿eh? Un 10 contra 10 hubiera sido ya otra cosa. ¿Cómo iba el tiro, tú? ¿Cómo iba el libre directo? A ver aquí. ¿Segunda jugada? No. Corner. Mira, 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 mira. ¡Uf! ¿Habéis visto cómo subía el balón y cómo bajaba? Guau, ¿eh? Qué bien ahí Huerta ganando el espacio. Dime que llega. Míralo. ¡Míralo! Bueno, triple asistencia. Triple asistencia, doblete de Martínez. Y con uno menos lo que es Pumas. Va ganando 3 a 1. No ha salido, ¿eh? No ha salido el balón. No ha salido el balón. Bueno. Pues con uno menos. Le da igual a Pumas. 3 a 1 en el marcador. Ahora tiene que conseguir 3 goles lo que es Tijuana, ¿sabes? Para lo que es ganar el partido. ¡Buah! Empieza bien la segunda mitad, ¿eh? Para Pumas. ¡Oh! ¡Qué mal remate! ¿Qué reclama? ¡Mano! ¡Y lo marca! ¡Y lo marca! Pero... ¿Cómo tiene la visión ahí el árbitro como para decidir que sí que es penalti? Y que en mano. Es clarísimo. Es clarísimo. Vale. Es clarísima la mano. ¿Y cómo tenía la visión ahí el árbitro como para eso? Me sorprende como a veces sí que pitan cuando le reclaman los jugadores y otras no. ¡Bien lanzado y engañado a Julio! ¡Bien lanzado y engañado a Julio, eh! Pero vamos, es lo que comento, o sea... Me parece curioso que a veces como sin ángulo el árbitro marque porque le reclaman los jugadores... ¡Que es penalti, eh! ¡Clarísimo! Pero me resulta curioso que luego cuando sí que tienen lo que es la visión que están a nada unos metros y delante... No marquen y dependan del VAR. Bien, ahí el árbitro por marcarlo. Y 3-2. 3-2 en el marcador, eh. ¿Vale? ¡Bueno! ¡Que viene Julio, eh! Ojito que Tijuana va a apretar ahora, eh. Tijuana tiene que adelantar líneas ahora. Tiene que intentar lo que es encontrar ese empate e ir también a por la victoria. Minuto 57 del partido y todavía tiene mucho tiempo Tijuana. Se le va a hacer largo el partido a Pumas, eh. Se le va a hacer largo el partido a Pumas. ¿Vale? No. Despeje de puños. Que saquen el balón, claro, es un lance. Que saquen el balón. A ver, llega Julio porque ahí la posesión es... ¡Hostias, loco! Pues sí que se puede marcar penalti, eh. Esto aquí se puede marcar penalti. Míralo. Porque no llega antes, eh. O sea, toca primero lo que es a Zúñiga. Toca primero lo que es a Zúñiga. Lo va a marcar. Va a marcar penalti. Bueno, ¿tres penaltis? Bueno, surrealista pero bien marcado. Porque por unos segundos no llega primero lo que es al balón Julio. Pues aquí la tiene. Madre mía, ¿tres penaltis? Y lo marca. Y por el mismo lado, eh. Y por el mismo lado, además. Bueno, madre mía, qué surrealista, eh. Tres penaltis, pero que los tres penaltis son... La única duda para mí de polémica es... La no expulsión de Charlie por ese codazo, eh. Bueno, llega a marcar eso. Llega a marcar eso y el estadio se cae. Bueno, si llega a marcar así de tacón. Madre mía, Funes Mori, eh. Madre mía, Funes Mori. Bueno, espérate, espérate. Que Tijuana hará, claro. Es que Tijuana tiene que apretar para intentar conseguir la victoria. Qué bueno el pase, solo. Bien, Julio. Bien, Julio. Pues lo del penalti de Julio es eso. No ha llegado por poco lo que es antes al balón. Y el rodillazo es muy peligroso. Qué bien, qué bien ahí la conducción. Pero te está llenando. Bien, ahí Huerta. Qué bien Huerta. Qué bien en defensa, eh, Tijuana. Qué bien en defensa, eh, Tijuana. Madre mía, qué partido más loco, tú. Qué partido más loco. Empezaba muy bien para Pumas. Esa expulsión... Le está pasando factura. 3-1. Y luego al final otros dos goles de penalti. Solo... Mete la cabeza. Mete la cabeza. No está pasando fuera de juego. Mete la cabeza. Me cago en la leche. Míralo. No, hombre. No, hombre. Ha dudado primero con el pie y luego con la cabeza. ¿Lo habéis visto? Ay. Uy, bueno, vaya choque. Aquí, a la banda. Si tira el desmarque a la banda derecha, claro. No la ha visto, pero bueno, se le ha empanado. ¿Pero por qué no te tira el desmarque? Solo. Estás solo. Estás solo. Bueno, Julio. Bueno, la que ha sacado. Bueno, 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 bueno. Bueno, la que ha sacado. ¿Y el fallo de aqueloba ahí? ¿Y? A ver. Buah, es un lance, eh. Es un lance. Buah, vaya golpe, tú. Claro, pero es que es el árbitro quien tiene que pararlo. Es el árbitro quien tiene que parar. Si los jugadores no se han dado cuenta, es el árbitro quien tiene que escoger el silbato y parar el juego. ¿Pero qué van a hacer los jugadores? Hombre, y tanto que si hubiera sido un gol con mucha polémica. Pero aquí la culpa es del árbitro. Aquí, sí, sí, encima eso. A Zúñiga otra vez. Aquí el mayor culpable es el árbitro por no haber parado el juego. No hay más. Bueno, pues 3-3. Bueno, qué partido más loco, eh. Qué partido más loco. No consigue la victoria al piojo, pero consigue sacar un empate, lo que es fuera de casa. Y pum, los tres penaltis son ahora. Mi duda es si de verdad lo de Charlie, el codazo ese que hemos visto por el movimiento que ha hecho, de verdad era roja en vez de amarilla.